Este programa es apto para mayores de 18 años, puede contener escenas de sexo o violencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque apenas es un bebé, ya pesa media tonelada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otros se desmeran en exterminarlos, tan solo por un cuerno. Un animal magnánimo, asesinado y dejado a podrir al sol, tan solo por un cuerno. Un capítulo más de esta historia de amor y dolor que es África. En la búsqueda de los cinco grandes. Buenas noches, bienvenidos al mundo de Según Pirri. Continuamos hoy con nuestro emocionante safari al corazón de África. Hace ocho días nos habíamos quedado en el orfanato de Bicheldrick, con los hermosos y lindos elefantes, bebé, huérfanos de sus mamás, que han sido asesinadas por los cazadores. Muy bien, hoy retomamos la historia en el mismo lugar, pero con otro titán, otro bebé, otro mastodón, el rinoceronte. Hace una semana nos quedamos aquí, en el orfanato de elefantes de la Fundación David Sheldrick, una organización sin ánimo de lucro que lucha por que estos elefantitos bebés, cuyas madres han sido asesinadas por el hombre, puedan volver a la naturaleza. Pues muy bien, estando aquí nos encontramos con otro titán, claro, en su versión más tierna. El rinoceronte. Hay dos especies de rinoceronte, el blanco y el negro. Pero ni uno es blanco ni el otro es negro. En realidad, la diferencia está en la dieta que tienen. El blanco pasta en las sabanas, es más fácil verlo, y el negro come las hojas de arbustos pequeños en el bosque, permanece más oculto. Pero por su diferencia en la dieta, también se diferencian en su anatomía, básicamente en la boca, en los labios. Ya tiene aproximadamente 500 kilogramos y es un cachorro de solo dos años. Claro, es un bebé, pero tiene su temperamento y la fuerza suficiente para hacer un daño considerable, aunque obviamente no es agresivo si no se le molesta. Es un animal muy impredecible, que su naturaleza lo hace muy agresivo. O sea que, you must be very careful. You must be very careful. They don't accept all kinds of people all the time. No. Él no acepta a todas las personas todo el tiempo. O sea, él tiene... Have their character, huh? Yeah. Their personality. Yeah, they're actually very aggressive. You never have an accident with this elephant? Never, we've never had one. And how is the care that you have with this elephant? And when do you back to the... What? The rhino after two, after three years, we shall release them back into the Nairobi National Park. At what approximately age did you bring these animals to care when you rescue from them? Actually, it depends from how old they were found when they're orphans. Sometimes we find them... For example, this one was only two months when he was... When they came? Yeah, when he came. When he came, yeah. Just two months. Just two months. Which is the name in Swahili for the rhino? Rhino is Kifaro. Kifaro. Yeah. Kifaro. Lo vamos a aprender en Swahili también. Kifaro significa rinoceros. Kifaro. Kifaro. Pues felices de haber visto a estos tiernos bebés de media tonelada, pero tristes de ver de primera mano la crisis de las especies en África, partimos hacia el Parque Nacional del Lago Nakuru, con el ánimo de encontrar a los tres grandes que nos faltaban, el rinoceronte, el león y el leopardo, en su estado natural, como debe ser. Kifaro. Kifaro. Recorrer Kenia por carretera es toda una experiencia, y es que los países pobres tenemos mucho en común, además uno tiende a estereotipar a la gente y a los lugares, y así como en todas las películas gringas pintan a Bogotá como si fuera un pueblito de México, pues uno podría imaginarse a Kenia como pura sabana y calor, pero no. Vacas, ovejas, papas, maíz, cebada, trigo, parcelas de verdes diferentes, tierra muy fértil, campesinos trabajando, Boyacá, Tipi, Kenia, África. Bueno, y después de cinco horas de carro a través de una región que perfectamente podría ser Boyacá o Cundinamarca, realmente es increíble encontrarse en África con un lugar como con esas características, llegamos finalmente al Parque Nacional del Lago Nakuru. Este lugar es realmente espectacular, y aunque ustedes no lo crean, en lo que ustedes ven, a mis espaldas hay rinocerontes, leopardos, babuinos, búfalos y muchas otras especies en completa libertad, que ahora vamos a ver en nuestro vehículo especial de safari. Estábamos listos para irnos de safari fotográfico, pero antes sería bueno saber qué tan seguro es nuestro auto, pues teniendo en cuenta los animales que nos íbamos a encontrar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy bien. Él acaba de preguntar en Swahili que cómo estás. Mi Swahili es un tipo de muchas lenguas. ¿Qué tipo de vehículo que puedes usar para ir al safari? Sí. Mejor que el Toyota es muy bueno en el safari, como aquí, es más que el Toyota porque es durable en este tipo de ruedas. Para los grandes ruedas. Y es muy bueno, pero es durar mucho tiempo. Ok. ¿Qué tal sobre las especificaciones de las ventas o el río para que las personas pueden ver los animales? Sí. Como puedes ver, tenemos una rueda que abre y permite que los clientes tengan una buena vista. Sí. Así que es un desastre para tener una rueda. Ok. ¿Tienes la posibilidad de, por ejemplo, que cualquier animal que viene a la auto o que nunca atacan la auto? No, no. No, no. Porque, you know, la mayoría de animales no son muy agresivos. A veces no solo vienen a ti si no estás muy próxima a ellos. ¿Cuáles tipos de animales pueden atacar a un viejo? Bueno, hay casos de, tal vez, de un buffalobtrilo. Sí. Un elefante viene y dispara el auto. Caribe, Asante, Taribo, y Canada. Trendy. Te acabo de decir que ya, que nos vamos y que gracias. Ahora sí estábamos listos Pensando, ¿no? Que nos iba a tocar andar mucho Para poder capturar con la cámara la fauna de África Bueno, ahora estamos en el Parque Nacional del Lago Nakuru Acabamos de encontrarnos con la familia de babuinos En el fondo se ve a otros miembros de la familia Y aquí el más grande Que se dirige hacia nosotros Que debe ser el macho dominante Es increíble porque apenas estamos a dos metros Pues no, casi de inmediato empezamos a sorprendernos con los babuinos Con la absoluta ternura con la que estas madres cuidan a las crías Crías que se aferran a la vez a sus progenitoras Con toda la fuerza de sus pequeñas manitos Y es que entre más los mira uno Como que más parecido les encuentra con el hombre, ¿no? En este momento estamos viendo una especie bastante singular de babuino Este es el famoso babuino de cinco patas Les resulta muy atractivo a las hembras de su especie por alguna razón De las cosas nuevas atractivas de este Parque Nacional es la observación de aves Aquí a 20 metros de la cámara tengo un par de águilas No sé qué especies son Pero es que yo lo tranquilo Si están y lo sueltas Que estamos nosotros A pegarles un pedradón Si o no alguna cauchera Y hablando de aves Si algo caracteriza al Parque del Lago Nakuru Es su mundialmente famosa colonia de flamencos rosados Que hace que a veces este lago se convierta en un mar de plumas Una mancha rosa que se puede ver a kilómetros de distancia Espectacular Claro, pero nosotros estábamos era buscando al rinoceronte Antiguamente cuando no había parques nacionales naturales Y Kenia era una colonia inglesa Pues los ingleses venían ahí como brutos ahí a matar todo lo que encontraban Ahora la cacería cambia Ahora la cacería se hace fotográficamente Y se conservan las especies Y nosotros pues andamos de cacería fotográfica detrás del rinoceronte Y no hemos podido tenerlo lo suficientemente cerca Pero cada vez estamos más cerca Aquí lo pueden ver ustedes Kenia definitivamente es un país incomparable En esto hay que tener paciencia Y cada vez estábamos más cerca Una muy buena toma de un culo de rinoceronte Hasta que después de mucho mirar Por fin Ahora tengo en la mira de mi cámara Otro de los cinco grandes que vinimos a buscar Es el rinoceronte blanco Está a una distancia bastante prudencial Pero aquí lo podemos ver Todas sus extensiones Una pareja y una cría Así es como uno debería ver los animales Si no en los zoológicos ni en los círculos Claro, nunca los tendríamos tan cerca Como tuvimos a Shida en el orfanato Pero así deben ser las cosas Muy bien, a estas alturas Y apenas a la mitad del viaje Ya habíamos visto a tres de los cinco grandes El elefante, el búfalo y el rinoceronte Nos faltaban los felinos El león y el leopardo Pero antes de ir en busca de ellos Pues haríamos una paradita Para descansar en un hotel Justo en medio de una reserva natural De esta reserva natural Bueno, Kenia podría parecer un país no muy desarrollado Sin embargo, hay cosas en las que nos lleva mucha ventaja Por lo menos en la administración de los parques naturales Pues son unos fenómenos Estamos en el Parque Nacional del Lago Nakuru Y en este momento estoy grabando un búfalo El animal más peligroso de África O el segundo al menos Lo estoy grabando desde el comedor del lodge O sea, del hotel Lago Nakuru Y es que aquí, en la mitad de un parque natural Desde donde se puede ver toda la extensión De este lugar Pues funciona un hotel con todas las comodidades Claro, el hotel funciona en perfecto equilibrio con la naturaleza Y me imagino que debe contribuir tributariamente al cuidado del parque Pero aquí, en medio del lugar donde se encuentran Leopardos, leones, búfalos Como este que estoy viendo aquí en este momento O babuinos Como los que están allí nomás Aquí están Se encuentra uno con Una piscina Restaurante Pues muchas comodidades Como digo yo, en perfecto equilibrio Hay gente que dice que Que qué pasará en Colombia Que qué pasaría si privatizaran algunas partes de los parques Yo no sé El cuento es que mientras acá en Kenia Se hacen cosas como estas en un parque natural En Colombia pues los fumigamos Y no solo los fumigamos Porque lo peor no es la fumigación Yo creo que los tenemos todos sembrados de coca A merced de narcos, paracos y guerrilleros De pronto hay mucho que podemos aprender de Kenia No, sí, definitivamente es una tristeza O sea, nosotros con todos los parques nacionales que tenemos Y los tenemos llenos de cultivos de coca O sea, parecen es parques temáticos de narcotráfico En la zona Macarena están tratando de erradicar 5.000 hectáreas 5.000 hectáreas es mucho terreno Ay, Dios mío, Virgen Santísima Este país es el país de sagrado corazón Pero bueno, nos vamos a comerciales Y al regreso Una prueba de guerreros Hoy con los famosos guerreros Masai Del Masai Mara A chupar sangre con ellos Para ver si yo también soy guerrero Hasta luego Que desea El Mundo Según Pirri Muy bien, ya estamos de regreso Ahora yo les pregunto ¿Qué clase de criaturas son capaces de pegarse de al cuello a un animal vivo Abrirle la yugular y chupar sangre de ahí? Pues los vampiros Los guerreros Masai Y los presentadores de televisión Que se van de viaje a Emprendíamos viaje ahora hasta el parque más famoso de esta república africana Y lo hacíamos en compañía de Isaac, nuestro guía Y mientras atravesábamos nuevamente montes y sabanas Isaac nos daba una pequeña lección sobre Kenia, su patria Y sobre los cinco animales que veníamos a buscar Hola, me llamo Isaac Mugo Tengo 29 años Soy un guía Estudié el español en la Universidad de Nairobi Y aquí estoy en safari Con Pirri Los cinco grandes son el elefante El rinoceronte El búfalo El león Y el leopardo Los elefantes Hay mucho foraje En los parques Y ellos comen muchísimo Como 300 libras Por día Y ellos cagan mucho Es muy importante para la fertilidad El más difícil de ver es el leopardo Es un animal muy tímido Porque es estrictamente nocturno Aquí hay 42 tribus diferentes Pero todo el mundo habla Israel Pero también casi toda la gente habla el inglés ¿Cuál lengua se aprende en las escuelas? El país se llama Kenia Es nuestro país Está en el este de África La moneda aquí se llama Chelin Nairobi es la capital Y hay ocho provincias Y cada provincia tiene su capital En Kenia Es un lugar turístico Porque aquí hay los parques Con los animales diferentes Aparte de eso Los paisajes Habíamos devorado kilómetros Y viajado por horas Y ahora por fin Entrábamos al reino de Simba El rey león África Como nos la imaginamos todos Caliente Nos acercábamos al Masai Mara El Masai Mara Es el parque más famoso Aquí en Kenia Tiene una extensión De unos 1662 kilómetros cuadrados El Masai Mara Esta prodigiosa sabana Que en Tanzania Se conoce como el Serengeti Debe su nombre en Kenia A una de las tribus más legendarias Y guerreras de este continente Los Masai Espigados y musculosos guerreros Los Masai son nómadas Para ellos la posesión de la tierra No significa nada Su riqueza está dada Por la cantidad de cabezas De ganado que tengan Son famosos Por ser un grupo feroz y poderoso En el pasado Y aún hoy En algunos rincones De la frontera con Sudán Sus bandas guerreras Realizan incursiones A los territorios de sus vecinos Para robar mujeres y ganados Un guerrero Masai Se precia de ser capaz De matar él solo A un león adulto Con su lanza de guerra Tienen estrictos tabúes Que incluyen no beber alcohol Ni comer carne De animales salvajes A excepción del búfalo Con este precedente Llegábamos a una de sus villas Primero los guerreros Nos rodeaban Bailaban y gritaban A nuestro alrededor Son apenas adolescentes Pero eran altos y fuertes La danza se prolongaba Un buen rato Hasta que por fin Nos invitan a entrar A la villa Ahora Nos recibían las mujeres A primera vista Son gente muy pobre Los moscos En las bocas De los niños Y las paupérrimas Construcciones Nos dan esa impresión Pero no es así Los Masai Son poderosos Y orgullosos Solo que la vida occidental No les llama la atención Su economía Y su forma de vivir Está tan ligada al ganado Que prácticamente La aldea Es un corral gigante En donde en la noche Protegen a las vacas Y a los niños Del ataque de animales salvajes No obstante No es extraño Ver en las muñecas De los jóvenes Relojes adaptados Al tejido de sus pulseras O un celular Al cinto de un guerrero Peleándose el lugar Con su espada O su garrota Este es Mosokoch Es muy joven Pero es el jefe De este lugar Mi nombre es John Mosokot Ahora I've been to I've been a chief For now Six years ago And this village We have Seventy people Who live In this village And most of the people Here Are Masai warriors Most of our warriors Normally They just stay In the bush To watch The bush Whether it's safety Maybe when something Is there Try to come there To target the cows Or to attack the cows They chase away The old men Actually They go out With the young boys Watching the cows Because the old men They go out To look young boys Whether they're looking cows Wisely We have got Forty-two tribes In Kenya And now We have been Keeping our culture For about Eight hundred years ago And still going on Maintaining to our culture To keep our culture Masai Mara Normally The language you speak Is Maa So Maa is the language And Sai are the people And Mara is the land So Mara is Masai land El jefe Me da un paseo Por la aldea Tapizada prácticamente En excremento De vaca El mismo excremento Que le sirve de cemento Para construir sus casas Su dieta Está constituida Únicamente Por leche Y sangre De sus propias vacas Sangre que obtienen De una manera muy especial Como podría darme cuenta Muy tonto Supuestamente Me debo sentir honrado Los guerreros Han traído para mí Una pequeña vaca El animal Nervioso Se opone un poco Con resignada resistencia Ella sabe A que la trajeron Aquí está ya La vena Abrotada Se puede sentir Ponteando Ok Los guerreros Obtienen la sangre Del animal Sin matarlo Lo hacen Con una flecha especial Que corta Pero no atraviesa El guerrero Es preciso El disparo certero Pronto la sangre Brota Con el mismo ritmo nervioso Con el que late El corazón Del asustado animal Nada se desperdicia Se recoge en un cuenco Donde ellos la mezclan Con leche Pero que para mí Por ser invitado especial Me darán sola Tibia y espesa ¿Cómo decir que no? Me la acerco a los labios Puedo sentir la tibieza En el cuenco Pruebo un poquito Es viscosa Pruebo de nuevo Y tomo un trago largo Y pesado Que baja por mi garganta Y calienta mi estómago Ahora Soy un masai Bye Él dice que me tengo que quedar Porque después de que Tengo sangre Ahora soy un masai Y entonces Va a comprarme una esposa A conseguirme unas vacas Y nos vamos a ver Muy bien A estas alturas De nuestro safari Ya habíamos visto A tres de los cinco grandes Al elefante Al rinoceronte Al búfalo Yo ya había aprendido A chupar sangre A desangrar O sea que ya me podría Postular para el congreso En fin Había sido un viaje Muy productivo Yo quisiera decirles Que para hacer un safari Como estos No hay que ser un naturalista Ni un periodista No simplemente es viajar a Kenia En realidad no tiene ninguna dificultad Si ustedes quieren más información Se pueden asesorar Con la gente de Gallery Travel Que fueron las personas Que nos recomendaron este viaje Que nos dieron toda la información Y que nos organizaron este safari Que fue increíble Si ustedes quieren comunicarse con ellos Lo pueden hacer a estos teléfonos Que deben estar apareciendo En este momento Ellos les dan toda la información Si alguno de ustedes Está interesado En irse para Kenia Y por el momento Nos vamos a un breve Corte de comerciales Como dicen en la televisión Y al regreso Un mensaje muy importante Que desea el mundo Según Pirri Muy bien señoras y señores Hemos llegado al final del programa Este safari por África Continúa la próxima semana Donde vamos a entrar En historias más humanas Y crudas de la realidad africana Como es la de las mujeres Que son infibuladas O por decirlo de alguna manera Castradas Dentro de algunos ritos religiosos Queríamos despedir este programa Enviando un mensaje De todo corazón Y de solidaridad Para la familia De Ernesto Guevara Un hombre que alguna vez Fue oficial de la policía Un hombre que el Estado Olvidó Y que murió Fue condenado A presidio y a muerte Por las FARC Sin ningún tipo de juicio Este es un mensaje Para su familia Y para las familias De todas las personas Que permanecen secuestradas En algún lugar De las montañas de Colombia Quisiéramos decir Que pasen su tumba Pero para eso Primero Tendrían que devolver Sin los esfuerzos mortales Esto fue todo por hoy Nos vemos el próximo lunes En Pirin el G11 Y el próximo sábado Con la continuación De este Safari por África Hasta luego